Largamente tenemos un mes de actividad, bien, el esfuerzo de todos ha posibilitado que tengamos un inicio de clases como esperábamos, como esperaba el gobierno, pero sobre todo como esperaba, estábamos esperando todos, ¿no es cierto? Toda la sociedad chubutense y el esfuerzo de todos, de todos juntos, tanto los que somos parte del sistema como quienes son usuarios de ese servicio. Hasta hoy estoy recibiendo fotos y me alegra profundamente como cada ministerio y cada sector del Estado o cada agencia del Estado se ha hecho cargo de las escuelas de las que son padrinos y estamos todos un poco o muy orgullosos de que ese trabajo se haya podido hacer, como ustedes dicen, con los padres, con los chicos, con los gremios, con los docentes en general, equipos directivos. Yo creo que se le da una connotación de cómo la ley tiene que ver con esto. La ley es una idea que ayuda a la alfabetización, pero no tiene que ver con... Podemos decir que es parte de este proceso, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es el trabajo de todos juntos. Yo no le asigno a la ley un vedetismo particular. No, no. Es una herramienta más, una forma más de colaborar con el reconocimiento a los docentes. Y es importante, sí, es la piedra fundamental, no. Está el gobierno entero, el gobierno del licenciado Torres entero volcado al mantenimiento edilicio de las escuelas, de limpieza, de todo. Que esté todo ordenado para que los chicos puedan ir a un edificio, los chicos y los grandes, porque tenemos adultos, puedan ir a un edificio que sea respetable escolarmente hablando.